Un pedazo de lienzo para sentir Hoy el tiempo sí parece que acompaña Genial tío, muy bien Están haciendo una obra justo al lado del elevador Con una sierra a motor Truenos de fondo, perfecto Qué asco de día Desesperante esto Con todo lo que ha hecho en mi trabajo Hay proyectos que se hacen un poquito de bola Y este ha sido uno de ellos Pero el mural ha quedado de lujo Os lo enseño ahora mismo Muy buenas tardes Antonios y Antonias Bienvenidos a Nacho Mague TV Bienvenidos a un nuevo proyecto mural Proyecto muy especial Porque de nuevo estamos en la ruta de arte urbano Del club que yo amo Club de fútbol de mis colores De mis amores, Valencia Club de fútbol Volvemos a repetir en este concurso Pero de una forma diferente Y es que como ya sabéis Tanto el año pasado como el anterior Quedé uno de los ganadores De este concurso Y pintamos tanto en la población de Cullera Como en la población de Oliva Y este año La fundación del Valencia El Valencia Tuvieron la idea De decir Pues vamos a hacer un mural Que realicen los ganadores De concursos anteriores Así que estamos ahora mismo En una localidad Al sur de Valencia Llamada Beniazzar Una localidad Rodeada de montaña Con una tranquilidad espectacular Ya que aquí solo se escuchan pájaros Para realizar aquí Un mural De nuevo con temática Del Valencia Club de fútbol El año pasado Los ganadores Aparte de Pauceda Y yo en Oliva Fueron Zinc y Chemayo En Atseneta de Albaida Moreno En Alfa Far Y Yeko En Gandía En este momento En Beniazzar Hay tres muros disponibles Y hemos pintado por parejas ¡Bum! Qué pedazo de tamaños Y qué pedazo de paños Nosotros somos los terceros En Discordia Estamos aquí en el medio Chemayo y Zinc Terminaron este fin de semana Este tremendo murazo Aquí detrás de la grúa El de Moreno y Yeko Aquí completamos La primera frase Del himno del Valencia Es un equip de primera Y en esta pared Pondrán una placa Conmemorativa del mural Por lo que Let's go Bueno Como el día Está un poquito tonto Con lluvia Y solo he venido aquí Bajo techo Para hacer todo el proceso De encaje Con el iPad Y con el Procreate Vamos a ver Si conseguimos Llevarlo al sitio exacto Gracias a los Doodles En este caso Al no entrar directamente En el concurso De este año Nosotros hemos tenido Una temática Que siempre que tuviera que ver Con el Valencia Club de Fútbol Obviamente Pues teníamos bastante libertad Por lo tanto Aquí aprovechando Que teníamos Paños individuales Por parejas Pues cada pareja Ha optado Por un rollo diferente Y nosotros Vamos a optar Por una temática Más basada En la pasión De la afición Del valencianismo La fuerza La garra Representada Tanto en la afición Propia del Club de Valencia Como su jugador Insignia Hoy por hoy Su capitán Lateral izquierdo José Luis Gallá Vamos a hacer Un gran retrato De Gallá Que representa Esa fuerza Esa pasión Por los colores Del Valencia Un pedazo De lienzo Para sentir Los colores Del Valencia Amunt Me caguen La mare que va Bueno Antonios Pues nada Hasta aquí La primera jornada Del trabajo Nos vamos a casa A descansar Y mañana Madrugamos fuerte Porque parece que dan Mejor tiempo Para seguir dándole caña A este muro Del Valencia Club de Fútbol Amunt Y Zinzema Pajitas ¿Eh? Pajitas ¿Eh? Y todo Alojados en una casa Muy moderna No podéis observar Este reloj De última generación Por supuesto El protagonista De la familia ¿Eh Bertito? ¿Eh? Sí Sí Me voy a los Antonios Berto que quiere jugar Con la puta cuerda Está obsesionado Con esta cuerda O sea No puede vivir sin ella Necesita la cuerda Para vivir Y ser feliz Ahora sí que sí Vamos a disfrutar El momento de cena Al que no nos vais a acompañar Esto es íntimo Sué Muy buenos días Antonios Bienvenidos a venir a estar de nuevo Hoy el tiempo sí parece que acompaña Hoy parece que tenemos Cantar de pájaros y felicidad en el cielo Así que cuanto antes empecemos Porque tengo unas ganas tremendas Mejor para los dos Vamos a bajar la grúa Y vamos a empezar a meter pintura plástica Aquí Filó ... Ah Aquí Genial, tío. Muy bien. Muy bien. A todas las nubes, buen trabajo. Perfecto. Iba a hablar, pero no. Es genial porque esa paz de la que hablaba ayer, de este entorno, se ha roto hoy por completo porque están haciendo una obra justo al lado del elevador. Son ahora mismo las 3 y media de la tarde, pues lleva toda la mañana cortando con una sierra motor el asfalto que hay justo debajo del mural. Mi cerebro quiere morir en este momento al instante. ¡Dios! En los murales en los que predomina una sola gama cromática, en este caso de los naranjas y amarillos, pues siempre está bastante bien que haya un pequeño color complementario que rompa y sobre todo ponerlo en la zona de sombras. Es algo que suele funcionar bastante bien. En este caso nosotros, aparte de utilizar estas tonalidades que son un poco más rojizas tipo cobre óxido, pues estamos rompiendo con este azul que le da ese toque extra que complementa un poco a todo y también le da un poquito más de gracia para que no todo sea absolutamente monocromático y que de alguna forma pueda llegar incluso a aburrir visualmente. Es realmente frustrante y esto no es quejarse por quejarse, es que verdaderamente se puede fastidiar el proyecto entero. Estás lejos de casa, te programas unos días y es que un día entero de lluvia te quita un día entero de trabajo que se adelanta y mucho. Además, en este caso, la lluvia está viniendo de una orientación en la que moja el muro, por lo tanto, cuando llueve mucho el muro se queda mojado y cuando vuelves a tirar a pintar de nuevo, pasas el spray o pasas la pintura y gotea. Truenos de fondo, perfecto. Esto te hace querer ir más rápido, con las prisas también te frustras, te salen cosas igual un poco peor. Preocupante. El día de hoy no pinta nada bien. ¡Qué asco de día! ¡De verdad, qué asco de día! ¡Oh, desesperante esto! Sí, yo también lloro allá, tío. Normal. ¡Ah, mierda! ¡Qué asco de día! ¡De verdad! Pues nada, Antonio, se me ha acabado la batería de la otra cámara, así que tiro de esta para deciros que hemos podido adelantar lo que se ha podido. Básicamente, un día muy frustrante, pero con la mínima tregua que nos ha dado la lluvia, hemos podido ir medio arreglando un poquito cosas de frente y ojos de Gaia. Así que ahora nos vamos a casa a cruzar todos los dedos posibles y a rezar para que mañana el día sí sea fructífero, sí que el tiempo nos ayude y sí que podamos aprovechar desde por la mañana hasta última hora porque mañana es el día en el que hay que intentar acabarlo lo máximo posible. Ese día también era hoy, pero el Todopoderoso no ha querido. Así que nada, buenas noches, Antonios, y hasta mañana. Buenos días, Antonios. Día 2 del proyecto, día en el que parece que la lluvia nos va a perdonar. Un ventazo y un frío del copón. Hoy es el viento. Prefiero viento a lluvia. ¿Qué momento? Sí, esperemos que el viento no traiga las nubes, porque ayer ponía que no llovía y llovió. Uf, calla, calla, calla. Hoy el viento lo que va a traer es temperaturas caribeñas. Así que nos ponemos en marcha para entrar un poquito en calor principalmente y para darle caña porque es lo que hay. Let's go. Hoy, sin duda, las sensaciones son completamente diferentes. Claramente, el avance es muchísimo mayor. Y con esto quiero darle de nuevo importancia al factor medioambiental, al factor del tiempo. Asem, en el podcast que hicimos con Mansi con él, ya nos estuvo hablando de que la vida del artista está muy bien, pero es cierto que el factor medioambiental también es un factor clave a la hora de nuestras crisis, a la hora de crear, a la hora de pintar. Hay veces que te toca estar pintando en el exterior con viento, con mucho frío, con lluvia, porque tienes unos tempos que tienes que cumplir. Y eso no es solo molesto a nivel técnico en el mural, porque claro que te puede fastidiar la pintura plástica, por ejemplo, si llueve o si hace mucho viento te puede molestar a la hora de hacer difuminados con el spray, sino que también a nivel psicológico es muy molesto, porque al no estar pintando a gusto no te está cundiendo y además te empiezas a frustrar poco a poco, porque estás constantemente focus en cada trazo. Por lo tanto, la cabeza trabaja mucho y al final del día es cierto que estás también cansado mentalmente. A mí me recuerda mucho a cuando íbamos al colegio y a mí me gustaba mucho la educación física, la clase de educación física. Pues los días que tocaba educación física, pues era un día como que iba mucho más a gusto al colegio y resulta que te cundía más. Parecía que incluso hacías los ejercicios más rápido, atendías más al profesor, porque ese día era el día de educación física. Sin embargo, el día que tocaba una asignatura que no gustaba tanto, pues ese día de repente no ibas tan a gusto a clase, no te cundía tanto, tenías más sueño, estabas mucho más despistado y no atendías tanto en clase. Claro que el contexto afecta muchísimo al trabajo. Somos unas personas privilegiadas por vivir de lo que nos gusta y dedicarnos a lo que nos gusta y poder vivir de pintar, que es un auténtico lujo. Fijaos dónde estamos. Ahora mismo yo estoy trabajando y estoy caminando por la montaña. Claro que es un privilegio, pero que sea un privilegio no significa que no tenga elementos y factores que nos puedan afectar y que puedan realmente ser complicados para nosotros y complicados para nuestro trabajo. Así que nada, que seguir trabajando. Bueno, Antonios, como os dije, esta es la primera frase del himno del Valencia. Geko y Moreno lo marcaron, Zinc y Chema rellenaron y ahora es nuestro turno. Vamos a darle un poquito más de gracia, un poquito más de toque para que las letras ganen un poquito más de protagonismo. Let's go. Pues nada, Antonios, final del día 2. Realmente agotados los dos, tanto Pauceda como yo, física y psicológicamente. No está siendo fácil, la verdad. Hay que ser honestos. Amo mi trabajo y lo seguiré haciendo hasta que el cuerpo no aguante, pero está siendo una prueba heavy. Pero bueno, poco a poco el mural está saliendo, que de eso yo no tenía ninguna duda. Así que nada, hay que tomárselo con la mayor positividad. Ya queda menos, vamos a descansar bien. Y último arreón mañana. Buenas noches, Antonios. Sí, Antonia. ¿Qué tal, Antonios? Buenos y fríos días desde Beniazar. Último día. Queda por terminar cuello, camiseta. Nada más. Let's do it. ¡Gracias! 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 Bueno, Antonios y Antonias, llegamos al final de este proyecto y tengo que decir que, por fin, no me gusta mucho tener que decir esto, pero sí que es cierto que hay veces que con todo lo que hago en mi trabajo hay proyectos que se hacen un poquito de bola y este ha sido uno de ellos por lo explicado en todo este vídeo. Pero una de las cosas que más me gusta de dedicarme a esto es que me ha enseñado a tener una mente muy positiva pensando siempre en bien y no en mal. Hay que decir que al final, pues bueno, se ha sacado adelante. El mural ha quedado de lujo. Os lo enseño ahora mismo. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Beniazar por hacer posible todo esto. Nos han tratado como reyes y han estado en todo momento súper pendientes y atentos a dejarnos todo lo que pudiéramos necesitar. Muchísimas gracias a la Fundación del Valencia y al Valencia Club de Fútbol. Un año más por dejarnos participar en su concurso, aunque esta vez haya sido de una forma diferente, hemos seguido estando ahí. Por mi parte, un auténtico placer volver a trabajar para el Valencia. Una vez más, muchas gracias, Pauceda, por ser una parte clave, por todo tu esfuerzo, tu dedicación, que sé que también te ha costado. Te agradece que aún así hayas estado ahí poniendo tu sello y ha quedado increíble. Y por lo demás, santoñitos y antoñitas, gracias por apoyar el canal. Le podéis dar like o suscribís. Le dais a la campanita para que os avise de los próximos vídeos que vienen. No me enrollo más. Este es el resultado final de nuestro mural y de todo el proyecto de esta ruta de arte urbano del Valencia Club de Fútbol, tercera edición. ¡Oh, yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!